Amor, ¿por qué no me haces caso? Deberías ver a un médico, te ves muy cansado. Ay, amor, estoy bien. Solo es cansancio. Oye, estás demasiado pálido, cariño. Y si tienes un resfrío, te voy a preparar un té con limón. No necesito ningún té. Tú eres mi medicina. Tus besos son mi medicina. Y el doctor dijo que debía besarte para sentirme mejor. ¿Eso dijo? ¿Y dónde está tu receta médica? Justo aquí.